Pues hoy se engalanó con el séptimo arte nuestro programa y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un crítico, historiadores, investigador también básicamente del cine mexicano, Rafael Aviña, que nos va a ayudar a entender un poquito los estereotipos en el cine mexicano de lo que eran los abuelos de lo que eran las abuelas. Mi querido Rafael, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo cariñoso. Igualmente, querida Pati, qué gusto saludarte, qué gusto pues a ver ahorita también reencontrar ahí a Alejandro Pelayo y a Leonardo García Sábaros, amigos muy queridos. Y te felicito por el programa. Muchas gracias. Y bueno, simplemente oír los comentarios de las personas, te queda claro que es un programa pues que es importante en estos momentos. Muchísimas, muchísimas gracias. Estamos hoy justamente celebrando dos años. Te va a tocar rebanada de pastel. Entonces, por favor, cuéntame, ¿qué encontraste? Tú como investigador, y vaya que eres investigador, tienes una treintena de libros, se dice fácil. Treinta libros, híjole. Se me hace que escribes hasta dormido, pero bueno. O mientras te estás bañando ahí, estás escribiendo. Pero, ¿cómo contemplas a los abuelos, a las abuelas en el cine mexicano? La verdad es que el estereotipo de la época de oro del cine mexicano, pues prácticamente nada tiene que ver con la visión que hay ahora del cine nacional. Estuve, bueno, recordando muchas películas que rompen completamente el estereotipo. Ahora, sin duda hay unos estereotipos notables de la época de oro y que, o sea, son tan importantes y han trascendido tanto que a la fecha siguen siendo fundamentales. O sea, mira, yo creo que hay dos casos paradigmáticos que es don Fernando Soler y Sara García. En medio de Fernando Soler y Sara García hay un grupo de personajes importantísimos, por supuesto. Sí, claro. El propio Andrés y Domingo Soler, que también tienen películas muy, muy fundamentales. Joaquín Pardavé. En el caso de las mujeres, pues, Mimi Derba, Prudencia de Eiffel. Incluso Marga López, cuando hizo aquella de Corona de Lágrimas ya a finales de los años 60. Pero sobre todo ellos dos son como que marcan el estereotipo y lo más padre, creo, y lo más bonito en el caso de Sara García es que, o sea, ella hizo una película en el 42 que se llama La Abuelita y, bueno, recordamos esta famosísima cinta de los tres García en donde sale fumando puro y regañando a todo el mundo y pegando con el bastón. Y ella tenía, ni siquiera tenía 50 años cuando hizo esas películas. Entonces, eso es algo realmente muy extraño, muy chistoso del cine nacional, cómo envejecían a los actores. A los personajes. El mismo, o sea, Domingos, Fernando Soler, por ejemplo, cuando hizo La Hueja Negra, No Desearás la Mujer, también son películas importantísimas. Igual, o sea, él tenía poco más de 50 años, pero la verdad es que el personaje que él refleja en esa película, así lo imagino yo a él, o sea, este hombre que se burla del tiempo, ¿no? Cuando está en el espejo. En el espejo, esa escena es fuertísima. Exacto. Y que dice, ¿no? Mira, me burlo del tiempo. Y le está diciendo, bueno, pues, el personaje de Cruz Treviño, ¿no? Y le está diciendo a su hijo Silvano que lo trata con la punta del pie y le dice, y también me río de ti, me río de este que está ahí. Y hay una secuencia después que sale al patio y como que se le da como un calambre y dice, yo con Reuma, ¿no? Que no sé qué. Y entonces todo ese tipo de cosas, verdaderamente el hombre lo hacía extraordinario. Y hay que recordar que además él hizo estos papeles en donde enamoraban mujeres muy jóvenes. Más jóvenes. Y ahí está el caso, por ejemplo, de Maldita Ciudad o aquella película de Manuel de Susana Carne. Carne y demonio. Carne y demonio, ¿no? Con sensualidad. Exactamente, carne y demonio. Y sexualidad con Limón Sevilla. Entonces, ah, bueno, y un personaje bellísimo. O sea, a diferencia de este personaje machista, a todas luces paternalista que era lo de Fernando Soler, hay un personaje muy bonito que hizo en Rosenda con Rita Macedo, que era una jovencita, haber tenido a Rita Macedo 20 años en la película Rosenda. Y que también hay un romance entre los dos. Es un romance muy bello, verdaderamente, en esa película de Julio Bracho. Pues ahora sí que como te encanta escribir, pues ya tienes ahí un tema para un siguiente libro. Pero los adultos, las personas mayores en el cine mexicano. Porque hay mucho, mucho que decir. En algún momento me decías que doña Sara García rompió su propio mito, rompió su propio estereotipo con un par de películas. ¿Podríamos hablar de ello, por favor? Sí, claro, sí. Eso fíjate que eso también es sensacional, que como este estereotipo que hizo Sara García, ella misma, y además ella que se haya permitido romperlo de una manera tan fuerte como fue el caso de este corto sensacional que forma parte del largometraje Fé Esperanza y Caridad. Oh, sí. Me refiero al corto Caridad de Jorge Fons, en donde Sara García es esta anciana millonaria que todos los días sale con su chofer a aventarles monedas a un año, ¿no? Y bueno, provoca una tragedia terrible entre dos padres de dos niños que se pelean por las monedas, ¿no? Es Pancho Córdoba y Julio Aldama. Pero el otro personaje que es sensacional es el de Mecánica Nacional, de Luis Alcoriza. O sea, una película en donde Sara García, la misma Sara García, nada más que aquí ya se permite decir groserías, mentar madres. Cuando van toda la caravana de los autos a ver la carrera esta, la carretera. La Panamericana. Y en la México, Cuernavaca, cuando van toda esta fila del compadre y los vecinos y los amigos, etcétera, ella misma abre la ventana y les va diciendo cosas a la gente que va en el tráfico. Hay una secuencia en Avenida Juárez en donde les dice groserías e insulta a las personas. Entonces, verdaderamente es un personaje sensacional el de ahí. Bueno, es uno de mis personajes favoritos. Oye, y nuestro equipo de producción encontró esta escena de la que hablábamos también en nuestra conversación previa para que a ver qué representa y qué comentario tiene sobre este. Y la actriz es lo más importante. Adelante, por favor, Paco, producción. ¿Y qué? ¿Se van a morir? ¡Sigan, sigan pitando! ¡Condenados! ¡Parecen locos! ¿Qué pasa, compañero? La señora no quiere quitarlo de aquí. ¿Y qué? ¿Pesa mucho? ¡Epújelo! Pero es que metió el freno. Con permiso. ¿Con permiso? No, como si eso gastara para meter de mano a una dama. ¿Quién es, señora, tratar a las mujeres? ¿Disoluto? Tiene razón la señora, compañero. Esa no es forma de tratar a una dama. ¿Ya ve? ¿Ya ve? Señora, ¿me permite? ¿Ah, sí? Sí, qué diferencia. Usted sí es un caballero. Cuando usted guste, señor gendarme. Con permiso. A ver, muchachos, por favor, una manita aquí. Para pronto. Acá, a mi derecha. Vamos a sacarlo por la derecha. ¡Háganse un lado, hombre! ¡Háganse un lado, hombre! ¡Ándate, ándate! ¡Por acá, muchachos! ¡Alba el golpe! ¡Vámonos aquí! ¡Alba el golpe! ¡Ah, está bien! Muchas gracias, muchachos. La actriz era tan adulta, mayor. Rafael, ubícanos, por favor, ¿qué estábamos viendo? Bueno, estamos viendo ATM, una película de Ismael Rodríguez, una de sus películas más importantes. Y, bueno, filmada ahí, como vemos, a un costado de los estudios Churubusco, es Aguilar Pedro Infante. Y la actriz que hace el papel de esta ancianita, en realidad no era ninguna ancianita, era Amelia Wilhelmi, que en ese entonces ha habido tenido igual, alrededor de quizás cerca de 50 años. Pero está maquillada, como a su vez la maquillaron, en la oveja negra y no desearás la mujer de tu hijo, que hace el papel de la nana de Silvano, de Pedro Infante. Y Amelia Wilhelmi, sobre todo, pues su papel, digamos, más famoso es el de la tostada, en la guayaba y la tostada. Exactamente, junto con Delia Magaña, en otra película de Ismael Rodríguez, Nosotros los Pobres. Pero aquí lo que sí vale la pena mencionar, o sea, es que esta escena que ella hace, todo el tiempo, como vemos, nunca se levanta del coche y está sentada. Para ese entonces, ella tenía ya un problema de una parálisis. Por eso, en esa escena ella nunca se levanta, porque de hecho ya tenía un problema de parálisis en las piernas. Y con todo, hizo también esta gran secuencia, que es muy divertida, en donde se pone en su lugar, tanto a Luis Aguilar como a Pedro Infante, sobre todo cuando le dice gendarme, ¿no? Y bueno, Amelia Wilhelmi fue otra de estas actrices que también hizo mucho estos personajes de ancianas en el cine mexicano, que todavía se mantuvieron hasta los años 60, 70, ¿no? Muchas de las actrices que en su momento eran las actrices, las heroínas, las bellas de la época de oro, después terminaron siendo las abuelas. Este papel sensacional, por ejemplo, de Carmen Montejo, que hace con Angélica María en la verdadera vocación de Magdalena, de Javier Humberto Hermosillo, y sobre todo Carmen Montejo y Gloria Marín, que son las mamás de José Alonso y de Blanca Guerra en una película que se llama En la Trampa, escrita por Antonio Isa y dirigida por Raúl Araiza. Es una película extraordinaria. Y en la labor de ellas dos es verdaderamente lo mejor de la película. Oye, Rafael, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu presencia, tu disposición para distraerte de lo que haces normalmente para que nos ayudaras a hablar un poquito de estos estereotipos que a final de cuentas están en el cine clásico. Ya te molestaremos algún día para hablar de cómo nos ven a los viejos ahora en el cine contemporáneo. Hay papeles interesantes, pero te vamos a dar lata para otra ocasión. Por lo pronto te agradezco mucho. Te mando un abrazo muy cariñoso y nuestro agradecimiento. Un abrazo, querida Patti. Por supuesto que sí, ya platicaremos. Y muchas felicidades por los dos años. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias. Gracias. Gracias.